Música Bueno, vamos a seguir con los trasplantes Por acá tengo Bueno, sustrato que ya voy a tener que preparar más Porque creo que no me va a alcanzar este sustrato Y quiero hacer el cambio de estas plantas Porque estas macetas ya no dan más Esta es una hecheveria norma Y está súper apretada Súper apretada Así que quiero hacerle el cambio de maceta No de sustrato porque el sustrato Ay, perdonen los perros de los vecinos En este lugar hay más perros que gente Como he dicho Bueno, acá la veo en las macetas Ya Y vamos a ponerla en esta Vamos a ver si me alcanza Va a ser un poco grande Pero no Voy a hacer Esta va a ir bien En esta Y Vamos a ver en este No tengo más Tamaño más chico Pero bueno Vamos a poner acá Vamos a sacarle Mira, ya era Pura raíz Lo vamos a sacar Unas hojas secas Que hay por ahí Acá Vamos a levantar el pan Con cuidado Ahí Y vamos a ver que Nos van casi este sustrato Si no tengo que preparar más Y como les decía Esta es una Echeveria Norma Que ya hace bastante Que Está súper apretadita ahí Así que Vamos a tener que Cambiarles Mío No mío No hay nada tuyo acá Mío Bueno, toma Te doy esto Tomá Ahí está Chau 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 Frank Sí Chau Bueno Ahí está Anduvimos Ya se van a abrir Más las rosetitas Porque están en la interperie Y le da un poquito De sol En la parte Que está ubicada Y un poco Porque estaban Muy apretadas Ahí en ese sustrato Así que La vamos a tener que Ahora la voy a tener Que cambiar De sustrato Para que Se desarrolle Un poco más La voy a regar Y ya se van Ya se van a abrir Esas rosetitas Que estaban muy muy Ajustadas Y quedaron como dobladas Así que bueno Esta es la Echeveria Norma Y bueno Vamos a preparar Más sustrato Bueno Por acá Vamos a continuar Acá Tenemos Primero Deje esta Vamos a cambiar Que es la Nivea Esta es la Echeveria Nivea Una planta Que viene Muy grande Linda Así que Está con el Vamos a aflojar Este Porque esta Tiene un sustrato Bastante Viejo Así que Vamos a aflojar Con cuidado Ahí Las raíces Para que Se vaya Esas raíces Agarrando Al sustrato Nuevo Cuidado Para no Romper Ahí La Vamos a sacarle Que necesitamos Que se vaya Desarrollando Mejor Así que Vamos a Sacarle Ese sustrato Viejo Que tiene Pero Hay que ir Haciéndolo Con Con cuidado De no romper Nada Vean Como va Aflojando Y le vamos Sacando Todos El sustrato Viejo Que tenga Y viejo Yo como Que le voy Masajeando Las raíces Para que Afloje Porque se hace Como una piedra Estos sustratos Que vienen De viveros Que son cualquiera Porque no tienen Ningún tipo De nutrientes Solamente Tierra negra Y bueno Yo lo que voy A hacer Es hacer Un recorte De Raíz Para Que vayan Desarrollando Mejor Las raíces Sacando Las viejas Y que vengan Las nuevas Así Bueno Y este sustrato Viejo Y raíces Viejas Lo vamos a Descartar Bueno Por acá Teníamos Esta maceta Vamos a poner Vamos a poner El sustrato Nuevo Así Y vamos a Pullar Vamos a hacer Yo lo que hago Es llenarla A la mitad Siento la Roseta Y Lleno La otra A mitad Para no Tener que Manipular Tanto La 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 soja La planta Más Si la planta Es pruinosa También Para no Tener que Tocarla Tanto Y yo Yo en este Caso No tengo Pero si Tenemos Piedrita Le podemos Poner Sin que sea Natural Es mejor Para que No toque El contacto De la humedad Del sustrato Cuando regamos La soja Así Deja Fran Francis Deja Bueno Y ahí Va quedando Mi Nivea Le vamos a poner Identificador Y ahí Ya va a crecer Mucho Mucho Mejor Por acá Tengo Esta Que es La Echeveria Rafin Que ya Hace Bastante Que tiene Que cambiarle También El Sustrato Que vamos A sacarle Esta Yo la había Hecho Hace poco El Cambio Cuando La compré Así que No le voy De tocar Mucho El pan Si Las hojas Seca Y por acá Vamos a Ocupar Esta A ver Si Me alcanza Este sustrato La verdad Que son macetas Muy grandes Ocupan Bastante Espacio También No tiré Las macetas Francisco Ahí Vamos a llenar Voy a tener que preparar Más La verdad Que lleva Mucho Son muy grandes Las macetas Las plantas Y lo que Quieren Un buen Sustrato Que sea Rico En nutrientes También Así que Igual Vamos a A preparar Más sustrato Para Terminar de Completar La maceta Bueno Por acá Listo El sustrato Vamos a Terminar de Completar Esta hermosa Rafin Hermosa Y ya Así Van a Aquecer Más Más Grande Tiene una Hoja Seca Me la Pasé Hay que Tratar De siempre Hacerle Mantenimiento De sacarle Todas Las hojas Secas Para que No vayan A acumular Ahí Las Cochinillas Bueno Ahí tiene Dos Que están Por secar Pero todavía Les falta Así que Vamos A Esperar Y Por acá Le vamos A poner Identificador Y esta Es la Echeveria Rafin Están Todas Muy Muy Grandes Muy Muy Lindas Bueno Por acá Lo que quiero Hacer Es que Tengo Esta Echeveria Gaboides Perdón Que no puedo Pronunciar Bien Las palabras Me ha Volvido A salir Ampullas En la Boca Son Tan Molestas Bueno Vamos A limpiar Un poquito Acá Y Esta es La Echeveria Agaboides Escorpión Yo lo que quiero Esta se ha Etiolado Estaba en el Invernadero No sé si se ve Estaba en el Invernadero Pero Se ha etiolado Entonces Lo que voy a hacer Es decapitarla Para que vuelva A su tamaño Normal A su tamaño Como es Así que Lo que voy a hacer Es Es eso Es Decapitarla Tiene unas hojas Amarillas Abajo Así que lo que voy a hacer Es eso Decapitar Que de paso Voy a intentar A ver si la puedo Propagar Pero Lo que quiero Es sobre todo Que ella Recupere El tamaño De su De su De su De su Roseta Como es la Agaboides Así que bueno Vamos a Primero Voy a Desinfectar Con alcohol Cuchilla Y Vamos a cortar Por Por ahí Por ahí Ahí Y esta Vamos a ver Si Puede Volver A Propagar Pero Tiene muchas Raíces Aéreas Así que Estaba Pidiendo Que Un cambio Que la Ayuden Así que La roseta Tendría que Quedar Así Así que bueno Y estas Hojas Vamos a ver Si Este Las podemos Propagar Vamos a ver Que pasa Vamos a buscar Una linda Macetita Tamaño Número 8 Sustrato Por tirar Bueno Por acá Tengo El Sustrato Y vamos A poner Llenar El Sustrato De ella Si Y Por acá Esto lo que yo uso Es hormona De crecimiento Es una hormona Que es para Ayudar A la planta A que Enraice Si no tenemos Esto Porque yo Cuando comencé Que no tenía Esto Iba muy bien Me iba bien Enraizando Con la tierra De atomeas No hace falta De tener Enraizador Con la tierra De atomeas También Se Ayuda a cicatrizar Previene hongo Y también ayuda A enraizar Esta es La tierra De atomea Así que Cualquiera De las dos Va muy bien Y otro De mis Secretos Que yo no Necesito Cualquier Estación Del año Para propagar Por suerte Yo lo hago Durante todo el año En corte Decapitación Por hijo Por hoja Y me va bien Me da buenos resultados Así que Ese es otro De los mitos Que hay que sacar Porque No es así Bueno Para acá Tenemos La hormona Lo que yo hago Es Embeber bien Esto Este tallito Bastante Si Así Y lo vamos A Introducir En el sustrato Esta le queda Un poco chica A la maceta Pero no importa Yo lo que quiero Es que ella Enraice Y que recupere El tamaño Como es De su Roseta De la El agaboides Cheveria agaboides Ya lo dije Es la Escorpión Que Acá lo dejé Así que Le voy a poner El sustrato El identificador Perdón Y Ahí ella Va a ir Recuperándose Yo ya le estuve Dando sol Fíjense En las puntas Como ya Sus bordes Rojizos Van tomando Es una planta Muy linda Esta escorpión Es preciosa Y bueno No tendría que estar así Así que bueno Miren que Que linda que está Bellísimo Así que bueno Estas fueron Mis Trasplantes Porque ya Tenía que hacerlo Hace bastante Y tenemos más Para hacer Pero bueno Hoy dije Bueno Voy a hacer esta Así que bueno Por acá están Esta Nivea Que es Bellísima Y es súper Grande Es un Rosetón Y necesitaba Cambio Y esta Ya también Bastante Y como les decía Tengo otras más Que necesitan Un cambio De maceta Porque ya han Han quedado Muy chicas La verdad Que han crecido Muchísimo Muchísimo Están súper Sana Linda Así que bueno Estas son Las propagaciones Los trasplantes Los trasplantes Por acá Miren la Nivea Qué bonita Es una Echeveria Pruinosa Está manchada Por el fungicida Que usé Por los hongos Que tuvo Mis plantas Esta es la Rafin Echeveria Rafin Y por acá La Echeveria Norma Y La Echeveria Agaboy De escorpión Miren Qué bonita Así que bueno Espero que les haya gustado Estos trasplantes Y Recuerden Que si quieren Se pueden Suscribir Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo Vídeo Se me cuidan Chau chau Qué bonita Qué bonita Me